Hoy lo que vamos a ver en Swift Beta es la diferencia del Property Wrapper State y el Property Wrapper Binding. Durante los últimos vídeos hemos usado el Property Wrapper State para poder mutar el estado de nuestras vistas. Si quieres más información puedes acceder al vídeo donde hablo sobre este Property Wrapper. Te lo voy a poner por aquí arriba. Es decir, hasta ahora la única vista que teníamos en la que estábamos programando era la encargada de mutar la propiedad arroba state. Vamos a ver un ejemplo de lo que hemos visto hasta ahora en los anteriores vídeos. Hasta aquí todo perfecto. Tenemos nuestra vista y ahora vamos a crear la propiedad arroba state que se va a mutar dentro de la propia vista ContentView. En este caso hemos quedado una VStack donde tenemos un texto que muestra el contenido de esta propiedad y que al pulsar el botón incrementar se incrementa el valor de esta propiedad. En este caso ContentView tiene la propiedad arroba state de tipo int y ContentView se encarga de mutar esta propiedad cada vez que el user pulsa el botón incrementar. Es decir, cada vez que pulsamos este botón actualizamos counter que es la propiedad arroba state. La misma vista ContentView se encarga de actualizar esta propiedad. Pero no siempre es así. Nuestra pantalla se puede componer de múltiples vistas y la mutación de un estado se puede delegar a otra vista completamente diferente. Es decir, la vista que tiene un Property Wrapper arroba state delega su mutación en alguna otra vista y cuando pasa esto debemos usar arroba binding como veremos a continuación. Es decir, esta mutación que estamos haciendo dentro de este VStack no la haremos dentro de ContentView, la haremos dentro de otra vista. Vamos a crear una vista que se llama counterView y tendrá el contenido del VStack. Es decir, el contenido este de aquí. Dentro de ContentView usaremos esta nueva vista donde le pasaremos la propiedad arroba state. Pues vamos a hacerlo. Creamos la vista y cogemos lo que tenemos dentro del VStack y lo ponemos aquí dentro. Obviamente ahora el compilador se quejará porque dice, ostras, no tengo ninguna referencia de counter. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear una propiedad arroba binding que podemos llamar counter y va a ser de tipo entero. ¿Qué pasa? Ahora el compilador no se queja porque está diciendo, ostras, necesitaba una referencia counter y ya la estoy encontrando aquí. Este VStack ahora mismo no lo necesitamos. Vamos a crear una referencia a counterView, que es la vista que acabamos de crear. Si abrimos paréntesis, vemos que espera un parámetro. Espera un binding de tipo entero. Pues lo que vamos a hacer es pasarle nuestra propiedad arroba state y recordar siempre poner el $ counter para pasarle el valor proyectado. Fijaros que es muy curioso. El código que teníamos en contentView ahora lo tenemos en counterView. Hemos delegado que una propiedad arroba state que antes se mutaba aquí dentro, ahora se muta en otra vista. Se muta en counterView. Ahora si le damos por ejemplo al canvas, el comportamiento debe de ser similar. Cuando yo pulse el botón de incrementar, debe de seguir funcionando perfectamente. Correcto. Todo esto no es nada nuevo. Lo hemos ido viendo en los últimos vídeos. Pero como usábamos vistas ya creadas de SwiftUI como el text field, text editor, color picker, etcétera, no necesitábamos crear la propiedad arroba binding. Es decir, si yo por ejemplo me voy aquí dentro, por ejemplo dentro del uStack y pongo text editor y abro paréntesis, veo que aquí dentro espera un binding. Aquí por ejemplo en counterView podría crear una propiedad arroba state y pasarle el valor proyectado a nuestro text editor. Lo mismo pasaría para nuestro color picker. Si yo pongo color picker y abro paréntesis, aquí dentro espera un binding de tipo color. Aquí podría pasar exactamente lo mismo. Creo una propiedad arroba state y le paso el valor proyectado a nuestro color picker. La única diferencia entre arroba state y arroba binding de estos dos property groupers es que usa binding cuando tengas que mutar una propiedad arroba state que te llegue de otra vista. En este caso, en counterView, vamos a mutar una propiedad arroba state que viene de otra vista. Y usa arroba state cuando tengas que mutar una propiedad arroba state dentro de la misma vista, que era el primer ejemplo que hemos visto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy hemos visto a diferenciar cuando usar el property grouper arroba state del property grouper arroba binding. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.